Tradicional Feria Comercial, Cultural y Deportiva, Motocintla Edición 2016 1 de Marzo a partir de las 8 de la noche, inauguración de la feria y coronación de la reina, Fernanda I Y al término se presenta, Calibre 50 Calibre 50 Digo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Invita al comité de feria, en coordinación con el Honorable Ayuntamiento y DIF Municipal Eventos completamente gratis, unidad, compromiso y resultados